Este es el proyecto de la discordia, un teleférico que unirá la ciudad empresarial en Huachuraba con la plaza Nueva Zelandia, la que se ubica a un costado del Costanera Center en la comuna de Providencia. 13 minutos de viaje entre terminal y terminal, 3,3 kilómetros de extensión, 6.000 pasajeros que lo utilizarán por hora, 3.000 que irán y 3.000 que vendrán. Una idea que hoy enfrenta a dos alcaldes, al de Huachuraba que lo desea y a la líder de Providencia, que en las actuales condiciones lo rechaza. Esa es la forma en que piensa el presidente Trump. Si Trump está construyendo muros, la alcaldesa Matei está cortando cables. Así el proyecto que pretende convertirse en una nueva alternativa de transporte generó inmediata polémica. Que los alcaldes u otros digan lo que quieran, yo no voy a caer en controversias con ellos. Porque el lugar escogido en Providencia, a metros de un concurrido mall, en donde debe levantarse una torre de cinco pisos, que funcionará como terminal. No posee las características necesarias, según la alcaldesa, para un proyecto de esta envergadura. Esa plaza Nueva Zelanda es uno de los lugares más congestionados de Chile, en términos de peatones. Y resulta que van a transitar aún más peatones por ahí, porque Ligerito va a empezar, o en algún minuto va a empezar a funcionar. La torre, con tan adacentes, que hoy día no está funcionando, va a llegar más gente de Cerrillo, etcétera, por la línea 6. Y además, con la gente que vendría a usar el teleférico, sencillamente la gente ya no cabría. La percepción de la alcaldesa ratificada por algunos vecinos, aunque otros celebran la futura construcción. Mire, como estamos ahora en este minuto, colapsa así, imagínense de más adelante. ¿Qué les parece ese proyecto? Pésimo. 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 ¿Cuál es el gran inconveniente que ven? Va a fear más de lo que está esto. A mí sí, me encantaría. ¿Le encantaría por qué? Porque daría más gente, más público, pienso yo. Más público que unos aprueban y otros rechazan, no es un sistema de transportes que busca unir a dos comunas, otro de los fundamentos para decir no, de Evelyn Matei. El teleférico no es entre Providencia y Huechuraba, es entre Providencia y la ciudad empresarial. Este es un proyecto para las élites, para la gente que trabaja y que son los dueños de la ciudad empresarial, no para Huechuraba. Equivocación total. Ciudad empresarial es parte de la zona norte de Santiago y está emplazado en Huechuraba. Y el beneficio de que ese teleférico inicie en su edad empresarial responde a la necesidad mayoritaria del pueblo en la zona norte de Santiago de cruzar al sector oriente con condiciones de transporte de 12 minutos en lugar de los 40 minutos que tardan en la micro adentro de un túnel en taco. El proyecto fue anunciado hace bastantes años, de hecho en 2011 fueron los ministros de Obras Públicas y Transportes de la Administración Piñera los que hablaban de sus bondades, gobierno que como titular del trabajo integró la ahora alcaldesa Evelyn Matei. Oponerse a un proyecto que es bueno la ciudad por razones solamente de una comuna me parece una mala aproximación a los temas urbanos y movilidad. Pero Matei responde y es tajante, Providencia no se opone al teleférico dice, pero se debe buscar otro sector, otro punto de la comuna para levantar la torre terminal. En otro lugar no podemos conversar sin ningún problema. Todas las objeciones o todos los problemas que se puedan generar tanto durante la etapa de construcción como cualquier otro van a poder ser resueltos. Polémico proyecto que está en marcha, el llamado a licitación ya se hizo y atención a las 18 empresas interesadas que compraron las bases, que para ellas va este mensaje. Nosotros vamos a presentar en septiembre recursos ante la justicia y vamos a tratar efectivamente de parar esto, si es necesario tomarse calle, si es necesario tomarse plaza, lo vamos a hacer. Y que los privados que retiraron bases sepan que ahí no lo vamos a aceptar. Así que la lucha es con todo y quiero que quede súper claro que ahí no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Rechazo total para un proyecto cuyo diseño se mantiene, el que quiere modificar Providencia en donde la consigna llegar hasta las últimas consecuencias.